Y bueno, seguimos aquí en Televisa Monterrey, no podíamos irnos sin antes entrevistar y platicar por supuesto con la guapísima Janet García, ya todos ustedes es lo más seguro que la conozcan y bueno pues ella es la chica del clima, vamos a empezar con una vueltecita Chuleto. Ahora sí que una vueltecita para Janet García, mira nada más Janet, esa es la vueltecilla para todos los seguidores de ATM Reload, Chuleta de mi corazón, ahora sí que otro viral, mira. Así es, bueno recordemos un poquito lo que pasó contigo Janet y es que bueno te haces famosa de la noche a la mañana, aunque a lo mejor ya lo eras aquí localmente en Nuevo León, pero de repente llegan oportunidades, llegan muchísimos seguidores, te cambia la vida completamente, platícanos cómo es esto. Ay gracias, un gusto tenerlas en nuestra casa de Televisa Monterrey por supuesto y bueno muy contenta, muy agradecida por todo lo que me ha pasado, la verdad es que no me lo esperaba, la vida me ha sorprendido, yo bueno soy empresaria, tengo una academia de modelaje profesional, soy contadora y bueno la vida me puso en el camino oportunidades, las aproveché y bueno sigo disfrutando y aprovechando pues todo lo que se pueda. Oye Janet, dentro de las redes sociales destacando un poquito lo negativo, un poquito lo positivo, ahora sí que es más positivo, cómo le haces con tanto seguidor que te avienta la onda, de dinero, no de dinero, de repente mantienes, no mantienes con los comentarios negativos, cómo le haces con toda la gente que te avienta ahora sí que toda la mala leche. Bueno la verdad es que los buenos comentarios se agradecen y los negativos simplemente se desechan, uno tiene que estar consciente que en este medio la vida es así y todos tenemos diferentes gustos, a lo mejor a ti te gusta el color rojo, a mí me gusta el verde, tú eres tigre, yo soy rayada. Entonces así va a ser y entre más creces obviamente te siguen más personas y pues obviamente son diferentes puntos de vista, entonces pues simplemente se respeta mientras tú sepas quién eres, tu familia te apoye, tu novio y las personas de tu familia, yo creo que eso es lo único que realmente importa, que seas tú misma, que seas feliz y que disfrutes la vida. Eso, platícanos porque hay muchas mujeres que nos están viendo y que ellas están buscando oportunidades y ellas dicen, ¿cómo le hago para hacerme viral?, ¿cómo le hago para que la gente me siga, para tener seguidores y que me lleguen oportunidades?, ¿qué les recomiendas? Porque igual y dices, este lo mío fue una bendición y ahora sí que Dios te da las cosas a su manera, a lo mejor no se los espera, los estás pidiendo pero se lo da a su manera, pero ¿cómo le hacen las chicas que te siguen y que quieren ser como tú? Mira, yo creo que aquí el secreto está en que seas tú misma siempre, en que te enfoques en qué es lo que quieres, en lo positivo y que trabajes fuerte todos los días, entonces cuando tú le echas bien muchas ganas, cuando das todo, yo creo que es el resultado, esto simplemente es el resultado de un esfuerzo diario, de una preparación continua y pues así sucede, ¿no? Entonces, la verdad es que no me lo esperaba tan rápido, pero he estado trabajando para que esto suceda, ¿no? Entonces, tampoco pidan, oye, me quiero hacer viral, oye, yo quiero estar en todos lados, ¿qué estás haciendo? O sea, esa es la pregunta, ¿no? Y ya de ahí, pues yo les aconsejo que trabajen bien fuerte todos los días para conseguir sus sueños porque realmente no hay imposibles. Oye, Anet, ¿cómo tomas la noticia de un día eres de Monterrey y al siguiente eres internacional? ¿Cómo tomas la noticia? Pues normal, yo bien agradecida, soy y sigo siendo la misma hasta ahorita, simplemente son oportunidades que se están dando en la vida y uno tiene que aprovecharlas, ¿no? Porque si no lo haces ahorita, no lo vas a hacer nunca, entonces pues a darle, ¿no? Lo que viene, aprovecharlo, pero yo sigo enfocada en mi plan de vida desde un inicio, yo sabía, sé hacia dónde voy, qué es lo que quiero de mi vida, entonces esto que me está pasando solamente es aportar a mi plan de vida lo mejor que se pueda. ¿Y cuál es ese plan? Platícanos un poquito, ¿qué quiere Anet García? ¿Hacia dónde vas? Bueno, yo me veo como empresaria, definitivamente, tengo una academia de modelaje desde los 20 años, empecé bien chiquita, me gusta, soy muy emprendedora. ¿Cuánto es el cine, Anet? 25, sí, entre los 20 y 21, ya estoy grande. Oh, miren. Y bueno, la verdad es que mi plan es seguir creciendo, mi academia de modelaje, ayudar a las niñas a que cumplen y realicen sus sueños como yo los tuve en un momento de salir del mundo de la televisión y del modelaje, entonces me llena mucho ayudar a las personas y pues bueno, eso me encanta y otros tipos de negocios que todavía están en planes y que bueno, después se van a dar cuenta. ¿Qué tipos de negocios? Cuéntanos qué tipos de negocios. No, vamos adelante, se van a dar cuenta, uno tiene que, ya que se realicen porque si no, no se hacen. Eso, ahí está. Pues muchísimas gracias por la plática, Anet, un gusto conocer un poquito más de ti y pues una vez más las redes sociales para que tengas más seguidores todavía. Con mi nombre, muchas gracias. Bueno, me pueden seguir en Twitter, Instagram, Facebook, arroba I am Janet García. Ahí está pues, I am Janet García, yo soy Janet García en inglés porque ya soy internacional, entonces QBULLE, ¿quién anda ahí? ¡Como yo! Muchísimas gracias, Janet. Gracias, Anet, continuamos aquí en ATM. ¡Rilo!